El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha visitado el Palau de la Generalitat para reunirse con el presidente Alberto Fabra. Al término del encuentro, los dos dirigentes han destacado el espíritu y el carácter colaborador entre las dos administraciones, que son conscientes de la necesidad de aplicar medidas para reducir el nivel de gasto. En ese sentido, el jefe del Consejo ha anunciado que se propondrá la reducción del número de diputados en escorts. Tenemos que hacer esfuerzos conjuntos para poder trasladar esa sensación de sostenibilidad hacia el resto de la sociedad. Por eso también tenemos que trabajar y reflexionar de forma conjunta, y ese ofrecimiento se hará al resto de grupos parlamentarios, para reducir el número de diputados que hay en las Cortes Valencianas. Por su parte, Alberto Ruiz Gallardón ha anunciado que el Gobierno de España pretende elaborar una reforma del Código Penal que endurezca las penas a los autores de los incendios forestales. Este agravamiento de las penas y esta introducción de estas nuevas circunstancias agravantes, sumados a una extensión de la responsabilidad civil de los causantes, creemos, presidente, que es la respuesta que el Gobierno de España tiene que dar a una situación verdaderamente trágica en nuestro país. Posteriormente, el ministro de Justicia se ha reunido con los miembros del Tribunal de las Aguas, firmando en su libro de honor. El ilustre Colegio de Abogados ha sido la última parada en la agenda de Gallardón, en Valencia, para entregar el Premio de Estudios Jurídicos Universitarios Manuel Broseta. Este premio es muy complicado que resulte el ganador del mismo, debido a la calidad de todos los trabajos que se presentan y que sea a nivel nacional, ya verás que fue una grandísima sorpresa y una gran alegría, y eso también hace creer a uno mismo en el trabajo que presentó, ver que estaba bien hecho. Gracias a este reconocimiento, Carlos, el ganador de esta decimoquinta edición, conseguirá un impulso importante en el camino de una carrera prometedora.